Bueno, a todos los seguidores del canal de YouTube, de Instagram y de Facebook Quiero desearles yo y Sura una feliz Navidad Feliz nacimiento del Señor, nuestro Redentor Hijo de María la Virgen Santísima Mi chica más bonita, está viejita ya, pero está hermosa, ¿eh? Está hermosa, igual, ¿eh? Nada, felicidades a todos